Funciona o no funciona el humanismo mexicano. Funciona o no funciona la parte del pueblo. Así que yo me vengo a comprometer aquí en Tehuacán, que tanto quiero, que tantos recuerdos bonitos me dan. Yo me vengo a comprometer aquí con ustedes, con las y los poblanos, a que no vamos a traicionar el modelo del humanismo mexicano, a que vamos a continuar con la cuarta transformación de la vida pública en México, a que tenemos acabando en el corazón los principios de nuestro movimiento. Nosotros no mentimos, no podemos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Puebla y al pueblo de México. Esos son los principios, nuestras causas. Nosotros queremos que el pueblo de México tenga todas sus necesidades cubiertas. Por eso hemos luchado, que no haya pobreza, que disminuya la desigualdad. Y en efecto, vamos a hacer como el del presidente López Obrador, un gobierno del pueblo y para el pueblo. En cuanto a aportes, por eso queremos más democracia, más desarrollo de nuestro país y que no se nos olvide el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, que construye democracia desde abajo.